Hola mi gente amada y bienvenidos al episodio 83 de BlaBlaBla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Me siento privilegiado de que estén escuchando mi voz y espero que ustedes sientan lo mismo para ser totalmente honestos. Empecemos hablando un poquito del Super Bowl, que es como lo más inmediato que fue este domingo. Estuvo chévere el partido para la gente que se preguntaba, no voy a hablar tanto del partido, voy a hablar de lo importante que es el show de Weekend y toda la farándula, que es lo que nos interesa aquí. Nadie viene a este podcast a escuchar de deporte. Ganó el equipo del famoso, de Tom Brady, que es como, según entiendo, como el Messi, como el Michael Jordan, como el Babe Ruth, si fuese un gordo de los años 30 o desde los años 30 Babe Ruth, realmente no me importa. Sí sé que Sammy Sosa es de finales de los 90 y Sammy Sosa, por cierto, ahora es blanco. No tiene nada que ver con el Super Bowl, pero para que usted lo sepa, si usted imaginaba a Sammy Sosa como un dominicano de color. No, es ahorita como un albino, es una cosa muy extraña. Sammy Sosa, por favor googleen, mientras escuchen esto, la foto pongan Sammy Sosa ahora o Sammy Sosa now y les va a salir la foto actual de Sammy Sosa y ustedes van a decir, coño. ¿Ves? En este momento están ustedes diciendo, coño. Entonces, el Super Bowl ganó el equipo de Tom Brady, que me encantó porque yo no sabía, pero tú sabes, cuando tú no sabes o no tienes un favorito para un partido, tú eliges ahí en caliente, ¿no? Y yo, coño, Tom Brady es como el Jordan, chévere, le voy a ganador, pero estaba el otro que era Mahomes, creo que se llama, que es como el carajito, el que está en ascenso, ¿no? O ya ganó el año pasado, entonces viene a ser como un Mbappé, algo así, ¿no? Así lo sentí, como un Messi versus Mbappé, Cristiano versus Mbappé, pero así, choque de dos generaciones y todos los reporteros que estaban haciendo ahí la previa, ¿no? Los comentaristas deportivos, todos le apostaron, en su mayoría, a Kansas, que era el equipo del más joven. Y no, ganó Tom Brady, entonces me alegra muchísimo porque, bueno, porque se equivocaron los periodistas deportivos que yo estaba viendo. Se presentó The Weeknd, no me pareció la mejor elección, para ser honesto, pero este era el año de The Weeknd, todo era The Weeknd, no, que el Grammy pa' The Weeknd, que el Oscar, The Weeknd, Globo de Oro, que se presente The Weeknd, que cante, pero que también anime él. O sea, todo era The Weeknd chévere, me parece bellísimo cuando a un artista le llega su momento, pero, oye, no sé, la verdad, me parece que se quedó bastante corto, sobre todo porque estuvo en comparación con el show del año pasado, que fue el de Shakira. Eso sí, ahí en Twitter, ¿no? Leí cantidad de gente, como que, cuando la gente se quiere como que convencer a sí misma, ¿no? De que estaban, no, si estuvo bueno, o sea, no fue así, no tiene por qué ser explosivo, como fue el de Shakira y el de Jennifer López, que la gente se desmayaba, no tiene por qué ser así. De hecho, o sea, puede ser así como fue el de The Weeknd, ¿no? Que es como más triste, ¿no? Más down to earth, down to earth The Weeknd. No, me parece que fue una cagada, honestamente, que lo lamento porque además The Weeknd me parece tremendo artista, me gusta su música, pero siento que su música no era la más apropiada para ese tipo de eventos y lo dejó clarísimo. Es que también la mala suerte fue que se presentó Shakira y Jennifer López el año pasado y la partieron. Y es que, pónganse a ver, y aquí estoy, no quiero ni que quede discusión en que, bueno, es cuestión de, es subjetiva, a ti te puede gustar Shakira, a mí me gusta más The Weeknd. No, ya va. Shakira tocó guitarra, ¿no? Tocó un solo de guitarra, arrechísimo, que estaba cantando una canción y de repente, ¡Ero House! Solo bestial de guitarra, después se desapareció Shakira, cuerda, apareció con una cuerda. Dependiendo así de luego solo, golpea una cuerda que a ella se le ocurrió, no sé si eso es algo común, pero bueno, seguramente sí, la cuerda libanesa es famosísima, pero el punto es que Shakira la trajo otra vez. De repente también humo, salió Jennifer López, hizo todo su peo, chévere, Jennifer The Block, muy bien Jennifer, salió Shakira como de un humo tocando una batería, un peo, no joda, después otro vestuario, nalgas, siete canciones, Bad Bunny, J Balvin, coño, no me jodas, The Weeknd, de verdad, no quieres hacer nada, The Weeknd, no, yo me voy a meter a correr un cuarto de espejo. Ah, ok, muy bien. A The Weeknd, ahí es donde yo digo que los ejecutivos, y lo voy a decir un millón de veces, este, coño, no aportan un coño, porque como no hay un ejecutivo que diga, que le diga a The Weeknd, The Weeknd, pero discúlpame, con todo respeto, ¿tuviste el show del año pasado? O sea, cuando ellos presentaron lo que ellos iban a hacer. Porque muchas veces es así, eso es normal cuando tú presentas ideas, que tú a veces tienes una idea que es increíble, tú piensas que es increíble, y tú dices, bueno, esta idea la va a partir, y en lo que tú la presentas, o se la comentas a un amigo, a una persona con quien tú estás trabajando, te dicen, no, pero sabes que eso ya se hizo algo similar, y uno hace y tal, y te dicen el nombre, ¿no? De cómo es la serie o el proyecto, la idea que sea, y tú que, ah, ok, y lo buscas, y no solo ya se hizo, sino que se hizo cien veces más arrecho, entonces eso no tiene nada de malo. Entonces siento que eso fue lo que pasó con The Weeknd. Lo otro es los comerciales del Super Bowl, es interesante cómo ha evolucionado como la estética y el guión del comercial, porque se puso como de supermoda el comercial loquito, ¿no? Tipo el de Old Spice, ¿no? Que es el comercial que pasa una cosa loca y otra cosa loca y tal, y ahorita todos los comerciales son así, o sea, tú ibas a ver un comercial de Visa, no sé qué coño, cualquier marca, eran infinitas, y está el tipo va a pagar, va a comprar unos pantalones con la Visa, y cuando va a pagar, el que le recibió la tarjeta, un T-Rex, o un rinoceronte, y le dije que, ay, un rinoceronte está trabajando, y que sí, y está cuando te la tan rinoceronte, Visa, y uno dice, ¿qué mierda es esa, chica? De verdad, como queman todo, ¿no? Qué impresionante, es así con absolutamente todo. Y también me alegré mucho porque había celebridades trabajando que este año ha estado jodido, entonces ahí resolvió todo el mundo, o sea, pero hasta celebridades que tú diriges, y que, oye, no me imaginaba a tal persona en un comercial, y todo. Drake, Drake salió en un comercial, que sale Drake con una chemise y todo, con el logo de la marca, que me dio una tristeza, porque eso también, eso fue una discusión que tuvo que tener Drake, le dijeron el día del comercial, y que no, Drake, o sea, estaría genial si te puedes poner la chemise con el logo, y Drake, coño, pero, o sea, habíamos dicho que era voluntario, ¿no? Cuando se firmó el contrato, sí, 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 por supuesto, pero la marca estaría súper contenta si te pones la chemise, la marca estaría súper contenta, y bueno, capaz el día del mismo comercial resolvió ahí 500 mil dólares, un millón extra por ponerse la chemise y pa'lante, pero igual es triste, siempre es ver triste a una celebridad tan grande con una chemise, y el que no me crea, imagínense a Julia Roberts o a Meryl Streep llegando a la alfombra roja de los Oscars con una chemise de Iberia, de la aerolínea española Iberia. Oye, todo el mundo dice, pero estás bien, Meryl, estás bien. No, sí, claro que estoy bien, todas sudadas, maquilladas, que guau, que loco. Bueno, antes de continuar con el episodio, quiero recordarles que el 14 de febrero voy a estar con Bésame Poco, una experiencia de San Valentín, el show online en vivo que estamos preparando Nanutria, Lucas Lauriente y yo. Bueno, está bello ese show, la van a pasar increíble, es el plan perfecto para el Día de los Enamorados totalmente, eso no les quede duda, lo van a tener disponible por 48 horas, que también está muy bien, siempre lo digo, no lo tienen que ver en el momento en el que va a ser transmitido, sino les queda disponible durante esos dos días para que lo vean cuantas veces quieran, si lo quieren ver y mandarlo después a un amigo también es válido, es parte todo del mundo moderno. Compran las entradas en ticketplay.com y bueno, de nuevo es eso, es un show en vivo, van a ver sketches, van a ver música, va a ver, bueno, música que hicimos nosotros los comediantes, no crean que va a estar Raguayana, los amigos de Raguayana, que también sacaron un tema, ahí vi que lo habían lanzado, los amigos de Raguayana, que si son panas los amigos de Raguayana, yo los conozco, cuando uno se, todo esto es impresionante cuando un, además un país como Venezuela, que tiene un núcleo artístico tan pequeño, es muy fácil, yo les puedo decir que creo que del mundo artístico venezolano conozco un porcentaje altísimo, 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 si no los conozco personalmente o que sea, han trabajado con alguien que yo conozco o hay algún tipo de conexión, estoy máximo a un grado de separación, de nuevo, es un mundo así. Y lo otro que les iba a decir, bueno, que ya saben que la primera parte con lo principal del podcast está disponible aquí y el resto del episodio está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Pueden ir a ese link y ver cómo es el plan para suscribirse al podcast y muchísimas gracias a los que ya están suscritos. Así que bueno, eso era lo que les iba a comentar del Super Bowl, creo que estamos, podemos estar de acuerdo, pero no estamos de acuerdo y justamente hoy vamos a hablar de eso, que es un tema que me pareció bien interesante porque alguien me propuso, Vanessa del Patreon, me propuso hablar del síndrome del impostor y buscando de eso leí todas otras cosas que me parecieron incluso más interesantes o la misma rama y tiene que ver sobre eso, sobre cuando tenemos la razón, que muchas veces creemos que la tenemos y no la tenemos. Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar primero de una noticia más importante que es que Oregon se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en despenalizar las drogas duras. Esto es una noticia histórica. O sea, hay que aclarar que es despenalización, no legalización, porque el drogadicto estoy seguro que escuchó legalización cuando escuchó despenalización. No, es despenalización, no legalización. Y fue despenalizada la posesión de cocaína y de heroína. O sea, Oregon es probablemente el primer lugar en el que los periqueros van a poder finalmente dormir en paz. O sea, la única paranoia que van a tener es la que les produce el mismo perico, pero ya no la paranoia, que tal, que la policía, que tal, nada de eso. Ahorita solo, si te agarran, multa. Y tienes un, no sé si lo noté por aquí, pero tenías un, hay un tope de lo que puedes tener. Déjenme buscarlo aquí rapidito. O lo de Oregon, lo cerré. Lo cerré. Era, tenías un tope de lo que podías tener contigo. Era que si un gramo de heroína, dos gramos de cocaína y así iba subiendo. Creo que mientras más suave la droga, pues decía, y sucesivamente, no, eso no, fue que lo entendí mal y ya. Y si están legalizados los hongos alucinógenos para uso terapéutico. O sea, para las personas que tengan más de 21 años, esto es para todos los que estén escuchando desde Oregon, que estoy seguro que aunque sea uno que está escuchando desde Oregon en este momento, escucha esto para ti, persona en Oregon. Si eres mayor de 21 años y sufres de depresión, adicción o ansiedad, puedes obtener una prescripción para hongos alucinógenos. O sea, depresión, gente que sufre de depresión, repito, adicción y ansiedad. O sea, todo Estados Unidos puede acceder a esto si se va a Oregon, porque aunque sea ansiedad, puede decir casi cualquiera que tiene. ¿Quién no sufre de ansiedad ahorita en este mundo en el que vivimos? El que no sufra de ansiedad es como un, como más arrecho que un monje. Hasta un monje debe estar ahorita metido en redes sociales. Qué horrible lo que está pasando en el mundo. Entonces, no, pero estás muy preocupado, es que no puedo. Estoy todo el día metido en Twitter. Me parece excelente esto, debo decirlo, esta noticia de Oregon, porque es genuinamente absurdo que una persona que la agarren con unos hongos en el bolsillo vaya a recibir la misma pena que una persona que robó, que le cayó a coñazos a una persona, o que estuvo metido en cualquier tipo de actividad chimba. O sea, igual esto, de nuevo, depende de lo que sea la postura de cada quien, pero este tipo de cosas a mí me alegran para que lo sepan. ¿Y qué era lo otro que les iba a decir? Ah, el tema del cual les iba a comentar es el del síndrome del impostor. Esto seguramente lo han leído por ahí varias veces. El síndrome del impostor es cuando una persona que está capacitada para una tarea, o vamos a decir una persona con experiencia, o una persona exitosa incluso en lo que hace, duda de sus capacidades y duda de estar, de tener lo necesario para encargarse de lo que se tiene que encargar. Eso se llama el síndrome del impostor, que es justamente como lo contrario que le sucede a, yo diría, la gran mayoría de la gente que se lanza política, que es que se sienten más capacitados de los que realmente son. O sea, si realmente dicen, yo puedo administrar un país entero. Ahí es que tú dices, tú sí tienes una valoración alta de ti misma. Y ellos te dicen, sí, sí, la más alta. Y las personas que sufren del síndrome del impostor tienen muchos problemas laborales porque no corren riesgos, no piden ascensos porque tienen miedo a no estar a la altura. Entonces siempre están por debajo de su potencial. Entonces esto, leyendo sobre esto, tuve que ver que tenía que ver con algo llamado el efecto Dunning-Kruger, ¿no? ¿Qué es el efecto Dunning-Kruger? El efecto Dunning-Kruger es un fenómeno en el cual los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad, mientras que los individuos altamente competentes tienden a subestimar su habilidad en relación con la de otros. Entonces, sobreestimar los menos, los incompetentes. Esto lo hicieron estos dos psicólogos, creo, o psiquiatras, llamados Justin Kruger y David Dunning. Y esto es básicamente un experimento que comprueba que somos brutos en general. Porque ¿cuál fue el estudio que ellos hicieron? Fue muy sencillo. Ellos hicieron un test que evaluaba distintas habilidades, comprensión lectora, habilidad motora, porque una era que si manejara un carro y otra era que si jugar tenis o ajedrez, ¿no? O sea, como un, vamos a decir, un compilado de habilidades, ¿no? Que ellos iban a evaluar de estas personas. Y la segunda parte del test, y era la que da los resultados, que es además lo interesante de este experimento que hicieron, era preguntarle a la gente que habían pasado en el test cómo se sentían ellos que lo habían hecho. O sea, hicieron su test, entonces la gente contestó, ¿ya terminó de contestar, señor David? Sí, sí, ya listo. ¿Y cómo cree que les fue? Oye, siento que bastante bien, ¿no? Entonces, esos que decían que bastante bien, usualmente eran unos brutos, y mucha gente que dudaba, que decía, oye, no sé realmente, siento que más o menos, decía que esos podían tener posibilidad de que fuesen más inteligentes, ¿no? Bueno, le vamos a pedir a Rodolfo, el editor, igual que ponga aquí el gráfico que yo le voy a enviar, porque está muy interesante, de verdad. Muestra dos líneas. Una es la línea de la percepción de cómo lo hicieron, y la otra línea es la línea de los resultados reales. Y ves cómo en serio, la gente que tuvo los peores resultados, su percepción de inteligencia o de capacidad, es muy similar a la gente que tuvo los resultados más altos. Y la gente que tuvo los resultados más altos, su percepción de sus propias capacidades es menor a la de los resultados que tuvieron. Entonces, esto es una cosa que, bueno, que es impresionante, porque, de nuevo, nos comprueba que la brutalidad existe, y que el bruto, además, bueno, no. La conclusión del estudio es la siguiente. La ignorancia genera más confianza que el conocimiento. O sea, la gente que tiene mucha ignorancia agarra más confianza que la gente que tiene mucho conocimiento, porque la gente que tiene mucho conocimiento sabe justamente, porque ellos saben que hay mucho alrededor, que hay mucho que ellos desconocen, mientras que el que es muy, muy ignorante no sabe una verga, entonces está tranquilo. Un poquito como, siento que es como cuando tú ves una persona que tiene, de repente, 16 años, que es mucho más lanzada de subirse para un árbol, y hay un barranquito y se lanza, y está jodiendo para aquí, jodiendo para allá. Bueno, yo mismo, yo era así. O sea, yo estaba, no jodas, me metía por todos lados, estuve metido en cualquier cantidad de deporte, vamos, aquí me lanzo. No había ningún tipo de problema, porque, de nuevo, cuando eres muy joven, sientes que, genuinamente, que eres inmortal, pero después se te jode una vaina, el otro tiene una fractura, el otro se rompe el coco aquí, tiene un montón de vaina, y la gente, tú ves que se va como, verga, ya va, cuidado. Entonces, este, el, está muy interesante esto, me encantó, y, y el, por ejemplo, un ejemplo de esto es la gente que está en empresas piramidales y no está enterada que están en una empresa piramidal. Y tú les dices, no, pero eso es una empresa piramidal. Y yo digo, no, nada que ver, ¿cómo va a ser Herbalife una empresa piramidal? Y yo digo, bueno, claro, porque justamente no te das cuenta, pero lo es. Y otro ejemplo que me sucedió a mí es cuando tú sientes, por ejemplo, que tú estás capacitado para arreglar un aparato. Yo tenía un control del PlayStation, esto me pasó hace como un año, que tenía una falla en el joystick. Y yo sentía, coño, yo digo, el joystick no es un, un mecanismo tan complejo, pensé, ¿no? Dije, esto yo creo que yo lo puedo reparar. Y ya se había dañado un control, este lo había comprado nuevo, pero ya había pasado la garantía. Y me dio, bueno, uno de esos ataques que uno dice, coño, no quiero gastar más ya en control, lo voy a intentar reparar. Y bueno, empecé primero los tornillitos. Yo no tenía un destornillador para sacar un tornillito tan microscópico y los tuve que sacar con una navaja, metiendo la punta de la navaja, ¿no? Así que los volví mierda, todos los tornillitos. Logré sacarlos y ya cuando fui a abrir el control, no sabía cómo abrirlo. Y fíjense, en ese momento fui muy bruto, como podía haber buscado en Google, cómo se abre un control o cómo se arregla un control de PlayStation. Pero no lo hice, justamente por lo anormal. Y no abría, no abría, y no abría, y no abría, y le empecé a dar con la misma navaja como por los bordes, porque dije, todo este tiene una palanca. Y no le encontraba la palanca y por ningún lado. Y cada vez me iba desesperando más. Y tal cual como un chimpancé que le hubiesen dado una banana que la concha es de cuero y no la puede abrir, ¿no? Que sería, imagínate esa maldad, ¿no? Hacer como una concha de cuero, ¿no? De la banana. La rellenas con la banana y la coces duro así por la punta y que el mono se vuelva loco y no puede abrir la banana. ¿Y ese experimento para qué es? No, no, no es un experimento. Es pura maldad. Bueno, era eso. Me fui dando como una impotencia y de repente lo forcé así. Lo volví mierda. Rompí todas las palancas, unos cables que estaban como soldados, los despegues. O sea, eso quedó irrecuperable, ¿no? Quedó vuelto mierda. Y todo fue porque yo me sentía totalmente capacitado para arreglar eso. Yo dije, ¿cómo no? ¿Cómo no lo voy a arreglar si yo nunca he arreglado uno de estos? Me vas a decir que si nunca he arreglado uno, no voy a saber cómo hacerlo. Fíjense que ahí mismo, ves que el pensamiento es totalmente que son lógicos para nosotros. Son de estúpido, pero estúpido. Así que espadate un lepe. Y me llamó mucho la atención esto. Me encantaron estos científicos o estos expertos que hicieron estos estudios. Y leyendo sobre esto, entré como en una especie de rabbit hole que empecé a leer de todas estas leyes y teorías de por qué tenemos estos comportamientos los humanos, ¿no? Y esto que estuve leyendo, lo del principio del Krüninger, ¿cómo es que se llama? El Dunning Kruger. Aquí eso, bueno, esas discusiones siempre las resuelven con ¿vamos a poner Kruger Dunning o Dunning Kruger? Oye, no Dunning Kruger porque por el orden alfabético, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la idea de hacer el experimento fue mía y lo que te busqué a ti fue para que me ayudaras, ¿sabes? Entonces, Kruger Dunning, bueno, mira, si va a ser, o sea, si no, se va a respetar el orden alfabético, yo prefiero que ni siquiera estar en los créditos. No, no, dale, está bien, Dunning Kruger. Esas eran esas discusiones, ¿no? Y hicieron este experimento en el cual el objetivo, estuve leyendo una entrevista que le hacen a él y él dice que se interpretó justamente otra cosa que no lo iba a decir porque me iba a sentir bruto, pero lo puedo confesar, yo mismo anoté que este fue un experimento que se hizo para comprobar que existe el bruto y le hacen una entrevista al que creó el experimento, a Dunning, y él dice, no, justamente la gente bruta piensa que el experimento se creó para descubrir quién era bruto y yo me sentí tan bruto y dije, bueno, pero que sea estoy leyendo tu vaina, Dunning. Entonces tan bruto no soy. No, sí lo eres. Justamente los brutos son los que buscan. Bueno, entonces andá, levate ese culo, Dunning. Muy interesante y esto se complementa con esto que les iba a mencionar que se llama el realismo ingenuo, ¿no? Que el realismo ingenuo es pensar que tenemos la capacidad, esto estoy citando textual para que sepan, es pensar que tenemos la capacidad para ver la realidad tal y como es, como si en ella no hubiera prejuicios ni falsedades ni dobles sentidos. ¿Qué significa eso? El realismo ingenuo es cuando uno está seguro. Esa vaina es así. si te digo que la burra es negra porque tengo los pelos en la mano. Es así, el de la burra es negra. Tengo los pelos en la mano. Frase. Ah, mira, aquí salen unos memes y dice si te digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. Lo que pasa es que ah, mira, y está hasta en inglés. If I say the donkey is black it's because I have its hairs in my hand. Qué loco decir esa, escuchar esa frase así en inglés, que uno pensaría que la inventó que sea un llanero y no, nada que ver. La dijo Theodore Roosevelt que, por cierto, dato Theodore eh, dato interesante que leí sobre el presidente, el presidente número 26 de los Estados Unidos o lo vi en un documental Theodore Roosevelt que me pareció interesante como lo que es el el cómo uno se mercadea que este tipo para quien no lo sea era un poquito tenía esta esta imagen como medio de Jeremia Springfield en algunas de las imágenes como explorador e incluso, bueno, una en la oleada esta que hubo durante la la cuarentena y cuando empezaron a tumbar las esculturas y eso, creo que justo fue un momento en el que sacaron la escultura que había de él en la en la librería principal en la librería nacional o principal de la ciudad de Nueva York que está él Theodore Roosevelt a caballo y aquí tiene un un indígena un nativo americano y aquí como un esclavo o sea como que los lleva ahí que son son amigos de él no es como que los está no es que los lleva con unas cuerdas y tal pero el punto es que a él esa imagen él no era así o sea en el documental mostraban que él era un hijo de una gente millonaria y era como más bien como un fashion así que se lanzaba unas ropitas y un lentecito así para la época y era todo todo dandy y parte que lo agarraron cuando lo iban a lanzar a la política le dijeron mira con esa imagen se van a burlar de ti y tal vamos a poner vamos a cambiarte la imagen a esta como explorador y tal y así pasó la historia me pareció genial eso cómo puedes cambiar lo que realmente una persona es en cuanto tan solo cambiando el cómo la presentas espero que les haya gustado el cuento sobre Theodore Roosevelt y espero que sea verdad y no lo haya visto que sea en un documental de de Infowars el ajá el realismo ingenuo entonces es eso es cuando tú estás 100% seguro de que una vaina es así y nadie te lo puede discutir porque esa vaina es así y lo digo yo y estoy 100% seguro entonces esto es tan así que hicieron varios experimentos que para demostrar que existe el realismo ingenuo y que se puede demostrar que incluso cuando tú estás 100% o sea lo que se puede demostrar lo que quiero decir es que no hay cosas que no son subjetivas o sea que son de una forma o son de otra y es la visión nuestra la que las cambia ¿no? y se hicieron cantidad de experimentos uno es uno que se llama El Juego que fue un estudio publicado en 1954 y en este estudio lo que hicieron fue ponerle a fanáticos de fútbol americano de dos equipos de Dartmouth y Princeton les pusieron uno de los juegos de ellos ¿no? a fanáticos del equipo y después de ver el juego les preguntaron como que cómo habían sentido el juego y entonces lo que reveló el estudio es que los fanáticos de un equipo dijeron que el otro equipo había cometido el doble de las faltas y que había sido mucho más violento y que eso los había favorecido y los fanáticos del otro equipo dijeron que el otro equipo había hecho el doble de las faltas y que había sido más violento y que había sido favorecido y ambos equipos dijeron del otro que estaban diciendo algo incorrecto y que lo estaban diciendo porque estaban parcializados porque no estaban siendo objetivos entonces demostraron básicamente que nadie es objetivo y esto me pareció un ejemplo bestial el del juego de fútbol porque siempre uso este ejemplo pero es que es fantástico el del Real Madrid y el Barcelona yo que no soy fanático de ninguno de los dos algo que me ha parecido fascinante es cuando tú no estás viendo un clásico porque no sé estás en un lugar que no lo puedes ver como yo que no tengo televisión que no tengo nada de deportes no estoy suscrito a nada de deportes entonces no veo los juegos de un coño el juego del Super Bowl lo vi porque CBS lo pasaba en streaming y lo pude conectar al televisor pero de resto no veo nada de deportes entonces cuando tú ves que está el clásico o Real Madrid y Barcelona y tú lo sigues solo por lo que están diciendo sus fanáticos en Twitter y en serio pareciera que están viendo un juego distinto o sea los dos están ahí que claro con el árbitro a favor los dos fanáticos del mismo equipo el árbitro si está a favor de los dos no está a favor de ninguno eso es como que se elimina como una ecuación entonces es eso esto demuestra que pensamos que tenemos la razón y no la tenemos hay otro efecto que es de estos mismos experimentos que se hicieron y este se llama el efecto de falso consenso y fue un estudio que hicieron en 1977 que encontró que la gente suele sobreestimar la cantidad de gente que hay con la misma visión este también me pareció muy interesante preguntaron en un campus universitario también muchos lo hacen con estudiantes me imagino que es porque estos son profesores que están ahí ya es como más fácil salir para el campus y no vamos a ir para el downtown y para la ciudad así entonces le preguntamos a los chamos aquí eso es una muestra de lo que es el mundo y les preguntaron a los a los a los jóvenes del campus universitario si llevarían un un aviso publicitario de una sanduchera ¿no? en lugar de sándwiches sándwiches Doña Juana llevarías un letrero de sándwiches Doña Juana y un porcentaje ¿no? de los estudiantes dijo que sí que sí lo llevarían este y también cuando les preguntaron que si ellos pensaban que los otros estudiantes del campus también llevarían el letrero los que dijeron que llevarían el letrero dijeron que sí que ellos pensaban que la gran mayoría de los estudiantes no tendrían problema en ponerse el letrero de sándwichería Doña Juana y que más bien si no te lo pones eso como que habla mucho de ti ¿no? ok perfecto el otro la otra no sé si la otra mitad o el otro porcentaje no sé exactamente cuál fue el porcentaje de respuesta y respuesta dijo que no se pondrían ni de vaina el letrero de sándwichería Doña Juana y que si y que les preguntaron ¿y los otros estudiantes tú crees que se los pondrían? dijeron no yo creo que la mayoría no se pondría ese letrero y creo que si se lo pone eso dice mucho de su personalidad entonces de nuevo otro experimento que demuestra que somos unos pendejos yo siento que los humanos más bien hemos llegado demasiado lejos y nos quejamos mucho ¿no? siempre estamos como es que el problema es que nosotros queremos que todo sea perfecto y no se puede y eso nos hace sentir incluso como humanidad como coño frustración ¿sabes? nos hace sentir como verga que cagada porque no puede ser todo perfecto bueno no se puede no se puede es horrible pero no se puede mil gracias a todos los que escucharon este fragmento si quieren ver el episodio completo suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency agencia digital pueden revisar su trabajo en instagram wplash y por supuesto en ledvarela.com